Hola, nos encontramos aquí con John Freddy en King Aluminio. Hola John, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. John Freddy, vimos acá que traen unas motos importadas que son originales, pero se le pueden agregar algunos accesorios. ¿Cuáles accesorios son? Bueno, aquí en King Aluminio, pensando en la protección de la moto como el ocupante de ella, hemos diseñado protecciones tanto para el chasis como son los X-Plates, el corral, el bumper, pensando que si tuvieron algún golpe, la moto sufre el menos daño posible. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tipo de motos personalizan ustedes acá? Bueno, nosotros personalizamos por lo general todo tipo de moto, en especial la de Superbike, gama alta y gama media. En este caso estamos aquí con una Fazer 16, ahí está la R15, le hacemos las pipetas, le hacemos un estabilizador de suspensión, pero por lo general todas las motos le podemos hacer los accesorios para darle más dinámicas a la moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno John, ¿Por qué no hablamos de las protecciones para las motos? Bueno en ese campo en King Aluminio hemos desarrollado un sistema pensando en las caídas de las motos, al máximo para proteger la moto en este caso tanto la Vingway, la Face Z3 y A6 tenemos unos accesorios como el Slider porque si saca la moto pues no sufra mucho ella además también el exhausto brinda una mayor potencia a la moto le quita mucho peso le da también un look más dinámico acociado a la misma moto Dios, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!